Y acaba de poner El Rubius X75, Nisa ¿Podrías decirnos alguna cualidad del Xavi? No es lo que me falta ¿Por qué sigues con él? Y que te aporta El Serio acaba de poner eso, tío Como pareja estremeando está entretenido Pero y después que aporta Gracias por tu atención ¡Tremendo Virgo! Rubius, Rubius, por favor X75, Nisa Tampoco se... No, si es que el otro día estaba disfrazado de Mayden No, 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 no Es verdad Pero que decís ¿Qué peor explicación? Ya, ha sido la peor explicación O sea, ¿cómo aparece en la cuenta De Joaquín vinculada a tu iPhone, tío? Muy buena pregunta Yo tampoco lo sé Ya